Muy buenas gentes, squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de The Forest, aquí estamos otra vez en The Forest, en el último episodio volvimos de la segunda exploración grande que hemos hecho, tenemos el mapa bastante peinado, hemos descubierto campamentos, entradas a cuevas y me hice un montón de crafteos que requieren piel, casi todo lo de piel lo tenemos menos la bolsa de lanzas que me falta ir a por cuerda al barco, que lo vamos a hacer en el episodio de hoy y ya tendríamos todo lo de las pieles, tenemos bolsa de vallas, bolsa de piedras, bolsa de palos, traje de frío, botas de frío, lo tenemos todo por esa parte, ya lo tenemos todo completado, o sea que creo que ha sido un avance bastante interesante y en el episodio de hoy vamos a empezar a ver si ya le doy un upgrade a la base, quiero que tenga pinta de base, quiero que tenga así una zona elevada, vamos a tener que tirar un montón de troncos y tal, a ver si no me molestan mucho los caníbales pero bueno, luego craftearemos algunas cosillas más que me interesa también que he estado viendo que se pueden craftear como bombas, me habéis dicho que si pego un palo en el suelo que salen monedas, incluso para las bombas creo que las necesito, tengo algún reloj que es uno de los componentes más escasos para las bombas pero bueno, lo voy a ir haciendo y vamos a ver lo dicho si nos dejan trabajar tranquilamente los caníbales y los engendros porque estamos como en el día 30 ya, se está poniendo la cosa bastante emocionante tenemos que hacer la tirolina a la playa, quiero hacer la tirolina a la playa, ir cogiendo cuerda, 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 ir al barco todo el rato, todo el rato, creo que va a ser una rutina para mí y voy a ir cogiendo cuerda, vamos a arreglar también un poco la base, me tengo que hacer el tendedor de pieles, bueno, tenemos que hacer un montón de cosas vamos a ver cómo va y vamos a ver si lo hacemos rápido y nos podemos ir a otro lado o no lo sé, vamos a ver qué tal se da el episodio de hoy así que nada, nos adentramos ya mismo en The Forest vale, pues aquí estamos, estamos en el día 32, eh, he dicho 20 y no sé qué, no, 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 estamos en el 32 hay poquita agua aquí eso que ha llovido, vale, y lo primero, ah sí, lo primero voy a ir al barco, voy a ir recogiendo todas las piedras que me encuentre por el camino eh, se ha desbugado la puerta, genial, volvemos a tener doble puerta, me encanta eh, voy a ir al barco lo primero a coger las, ¿esto tiene algo? no, a coger las cuerdas para poder hacernos la bolsa de lanzas porque puede ser divertido también ir a lanzazos, deben... tío, ¿qué pasa? ¿qué pasa con los objetos en este juego? me ponen los pelos de punta, tío, ¿se caen de golpe? bueno, no lo sé, tío, vale, eh, lo dicho, tiro para el barco porque quiero cuerdas y vamos a ver si nos hacemos la bolsa de lanzas y probamos la efectividad de las lanzas bien, a ver si apunto bien y le doy a alguien, claro vale, aquí estamos, vamos a coger las tres cuerdas de siempre, joder, molaba que hubiera más y le vamos a dar a... ¿cómo era? vale, no sale nada, eh, ¿por qué? ah, no, no, coño, qué tonto soy bolsa de lanzas, dos de ciervo, dos de tela, dos de jabalí, dos de tela, tengo 175 de tela, eh dos de ciervo, dos de jabalí, ¿y qué más? ah, tres cuerdas, perdón, claro vale, ya está, la bolsa de lanzas, tenemos bolsa de lanzas, de puta madre entonces ahora me podría hacer un palo más otro palo, una lanza, un palo más otro palo, una... una mierda a ver, coño, espera, otra lanza, no, 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 ¿qué haces, tío? ahora, otra lanza, ¿cuántas lanzas? sí, eliminar todo, ¿cuántas lanzas llevo? no me pone cuántas lanzas puedo llevar de máximo pero bueno, voy a seguir haciendo lanzas hasta que me deje bueno, no puedo hacer ya más lanzas, tenemos aquí la cabeza del muñeco de Timmy y... vale, pues tenemos bolsa de lanzas, vamos a seguir a volver otra vez a la base y vamos a empezar con la construcción de verdad, de la buena vale, pues aquí estamos, eh... no sé si... es que está... me ha dicho el amigo de FNAFoxy que esto me va a restar mucha visibilidad pues que tengo miedo a que ellos vengan, tío, no sé qué hacer no sé si poner el muro... a ver, vamos a... voy a completar estos muros de aquí, solo para ver, eh... tenemos aquí nuestras cosillas y tal me tengo que hacer el rollo de pieles, eh... me tengo que hacer el rollo de pieles ¿cómo voy de medicinas y eso? vale, voy bastante bien pero bueno, vamos a poner... a ver, voy a cubrir este justo el de al lado, eh... ah, sí, con tres piedras voy a cubrir de cojones vale, vamos a coger estas que he acumulado aquí ahora con diez es un lujo, tío, mola un millón eso, eh... vale, más o menos me da... bueno, me da buena visibilidad, eh... vale, voy a quitar esto un segundo y si no lo rompemos voy a quitar y voy a poner el muro de piedra, entonces a ver... no, con la I, no, con la B, por favor la B... vale, muro de... vale, le he dado 50 veces siguen posándose ahí las gaviotas, debe ser que quieren morir a ver, ¿dónde está? aquí no, no, no... sí, pero solo uno, eh... ¡buah! ¿estás poniendo un millón o qué estás haciendo? uno, eh... fuck ¿he puesto uno? sí, creo que sí vale, lo voy a cerrar con estas no sé si me va a dar... tenemos más aquí... bueno vamos a ver cómo queda, eh... fuck, quedan tres, tío no hay piedra por aquí vale, pues vamos un momento a salir por aquí cogemos unas cuantas piedritas voy a hacer más lanzas ahora mismo para ver cuántas entran otra eliminar otra eliminar dos eliminar ya no me deja ¿cuántas son, tío? no lo pone el cabrón vale, creo que son cinco así, eh... son cinco lanzas, tiene pinta hostia mierda que viene en un millón, tío joder, no me dejan construir tranquilo estos papa hostias a ver, tío ¿qué haces ahí? ¿qué haces? ¿qué haces ahí? ¿qué haces? me cago en tu reputa madre te vas a cagar, chaval hola, mira cómo ha muerto el tonto de tu amigo y a ti te va a pasar lo mismo fuck, fallé otro que murió otro que murió, chaval hijo de puta mierda, fallé oigo un ruido de mierda, eh joder, tío o le das en la cabeza o la cagamos, eh vale, ese está muerto ya de una puta vez y ese le he dado en el hombro ahora la cag... no, tío, en el pecho joder ¿qué hijo del diablo? mierda, y aquí no me puedo subir así, tío tengo que hacer una repisa por aquí ah, eres tú vale, quédate quieto ya hiciste la broma joder, la hostia madre mía, tío pero muérete, cabrón joder, estoy perdiendo flechas aquí con este papa hostias nada, que no se muere el tío, eh por dios, chaval vale, vamos a pillarlas y a poner las trampas otra vez estos son muy duros, eh tengo que despedazarlos me habéis dicho también que se pueden comer y tal así todo fresco el caníbal fresco estaría guay bueno, vamos a coger los huesos de los tipos estos y tendré que hacerme más flechas vale no me entran más huesos ya ¿puedo dejar aquí unos cuantos? ¡buah! eso está a reventar de huesos, chaval a ver, a ver, un segundo vamos a hacer flechas entonces era uno de estas un, dos, tres, cuatro, cinco un, dos, tres, cuatro, cinco flechas ¿cuántos tengo ahí? un, dos, tres, cuatro, cinco un, dos, tres, cuatro, cinco vale, flechas sobra una pluma y vamos a pillar los huesitos vale, los cogeis de lejos, eh yo creo que no hace falta que me acerque tanto vale, han salido más haré otra cesta de huesos voy a tener huesos estoy por empezar voy a empezar a hacer la armadura otra vez de hueso porque ahora tengo muchísimos y tengo mucha tela después de la última expedición ¿cómo era la armadura de hueso? cinco huesos un, dos, tres, cuatro cinco un, dos, tres eso es un, dos, tres, cuatro cinco un, dos, tres ¿es uno más? sí ¿cuántos me quedan aquí? tres venga, coge más cogelos todos, tío y con las calaveras tengo que hacer lámparas y tal también a ver, vamos a poner las piedras no tengo más bueno, da igual a ver, vamos a poner más un, dos, tres, cuatro cinco cinco un, dos, tres cinco vale, perfecto vale ¿y cuánta tela tengo? vale, tengo bastante tela aquel campamento estaba voy a coger de esto ¿me puedes llevar más? vale un, dos, tres, cuatro cinco un, dos, tres vale ¿y cómo hago para ponerme esta mugre? ponerse, ponerse, ponerse ponerse, ponerse y ponerse joder, tío hay que hacer un millón ¿cuántos trozos me quedan? uno, dos, tres cuatro cuatro podría hacer me la pongo entera para ver qué pinta tengo a ver, vamos a ver la armadura de hueso perfecta vamos a hacer en este episodio y fuera eso y ahora ponerse 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 y ponerse la armadura de hueso perfecta llevo ya, chaval uh de puta madre vale pues vamos a seguir trabajando armadura de hueso perfecta voy a seguir recolectando piedras si viene alguno le damos medicina de la buena vale, vamos a poner aquí el la cesta el rollo de las pieles ¿vale? ¿dónde cojones era? guardapalos guardatroncos guardapiedras estante de armas guarda explosivos estante pequeño tendedero de pieles vale lo tenemos ahí súbete aquí encima que total no pasa nada giramos con la R quiero aprovechar al máximo el espacio de de mi base joder tío no gires tanto mamonazo no te caigas vale, vale bueno así tío espérate ahí con la E 20 palos son justo los que llevamos no, me faltan dos tío, ya están aquí y se ha muerto alguien eh he oído morir a alguien ¡hombre! ¿qué tal? joder sois unos cuantos eh aquel se ha llevado una hostia y tú eh aquel la hizo puma en la cara aquel hizo saltar la trampa y no murió tío oh no tío un poco más arriba ¿qué pasa? tengo hambre ven aquí hija puta mierda a ver tú el fitipal y aquel ven aquí ah sí, sí con el botón derecho oculto el el rollo eh a ver ¿os vais a marchar o qué hostia qué hostia queréis tío es que no paran de venir tío anda por ahí la hija puta a ver voy a salir otra vez eh pero con la espera, espera, espera vamos a comer algo debería tener carne por aquí necesito cazar un bambi por cierto pon la pierna ahí, venga sí, pon la pierna vamos a empezar a comer caníbal tío eso está podrido ¿qué le pasa? no, está bien tío vale, comételo y agua debería haber aquí cabrón si hay agua que la veo a ver vamos a darle ¿no hay agua? en este, en este vale tenemos agua ahora me voy a ir voy a salir otra vez a ver voy a salir otra vez eh vamos a poner las trampas y quitamos estos señores de aquí vale, dame a ese se van a cagar tío se van a cagar en su reputísima madre que pesados chaval lo que no me mola es que vengan con los engendros si vienen ellos solos me da un poco igual tío pero si vienen con los engendros andan por ahí están joder tío si están ahí ya mira la señora son los dos de antes vale quieren revancha quieren revancha la señora está toda reventada tío y no he arreglado los rollos se me ha olvidado ahí viene ahí viene será tonto el tío señora ven señora ven aquí hay otro ahí tío y otro más joder que no me dejan tío toma en un huevo chaval ahí viene la tonta del culo toma ven aquí tú payaso ¿quién es? ah ese de ahí ven aquí le he dado pero más alto necesito otro menos joder chaval a ver aquel que joder otra vez tío que pesados chaval pero qué gente tío qué gente esta tío cuántos hay tío cuántos millones de caníbales pueden vivir en una isla tío es terminado hay alguna estadística que diga a cuántos he matado ya porque yo que sé van unos cuantos eh vale vamos a dejar esto aquí ya ves tío si hay huesos ahí joder tenemos para hacernos un vamos un osario propio tío a ver fríelo ahí no veis que están muriendo que estáis muriendo todos porque seguís viniendo a ver saca esta no coge a la persona y pon la trampa vale y hay alguno que lo voy a dejar ahí pudriéndose tío o si no lo voy a cortar en trozos y lo vamos a lo vamos a cocinar o le vamos a colgar las piernas por ahí nos las vamos a comer yo qué sé tío yo ya paso de cazar de cazar bambis a partir de ahora vamos a comérnoslo para que sepa lo que es y tengo que arreglar tengo que arreglar por cierto súper importante coge los huesos tío joder tío si es que parece que te quieres quemar cabrón vale voy a arreglar voy a arreglar ya eh cómo se pone esto así venga no sale ya el el símbolo cojones si esto se ha bugueado no pueden estar tan bien pero no sale el símbolo ni nada no entiendo eso quiere decir que no me han hecho daño no es que no sale tío va no sé espero que estén bien y no me la rompan porque si no menuda tocada de moral a ver voy a entrar no es que es como si no es como si no les hubieran que pesado como si no les hubieran hecho daño pero daño tiene que haber recibido tío yo me voy a dormir tíos esta gente que le den por culo pero yo me tengo que ir a dormir donde está el rollo de dormir por favor ahí la z venga hasta mañana que se vayan a la mierda y ahora la c aquí venga graba vamos a grabar aquí confirmar tenemos armadura de hueso y voy a intentar seguir a lo mío tío tengo un hambre una sed tengo un todo pues probamos a comernos nuestra primera pierna a ver no 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 me equivoqué tío coge coge el hueso pierna por favor no tengo piernas vale vamos a destripar algún fulano y ya está vale tengo esto vamos a ponerlo aquí tengo un hambre del copón hueso ahí hueso agua por favor vale agua al máximo y ahora tiene que haber fuera un tío fuera tiene que haber lo primero que lío me estoy armando vamos a completar esto hola no tengo palos tío porque acabo todo el rato sin palos si tengo aquí un millón a ver vale tenemos tendero de pieles y voy a dejar estas aquí ya no ca... ya está no no si hay más joder de lagarto mira que de ellas tengo de lagarto vale joder ya ves chaval y de jabalí uah entro en un millón tío yo creo que ya no tengo nada más a ver vamos a mirar si esto es ropa todo y eso es el traje con lo cual perfecto vamos a ver si descuartizamos un señor bueno si no bajo una pierna de esas que tengo ahí joder tío que pesados tío son muy pesados eh esta gente tiene otro puto hobby tío que venir a stalkearme a mi a ver como va la pierna esta esta ya para comer esto que es estropeada joder tío anda que te follen pierna a ver pues tendré que comerme unas chocolatinas venga comete otra vale perfecto vamos a salir afuera no sé no sé que hacer ya eh parece que no venían eh vamos a seguir a nuestra bola voy a intentar seguir con lo del muro vale ven aquí señor y pone esto bien a ver perfecto vamos a hacernos vamos a coger a este tío y lo vamos a destripar bien destripado vamos a poner todas las piernitas los bracitos y todo el rollo aquí mira lo voy a poner ahí suéltalo y vamos a coger nuestro hacha y venga hostia puta hostia donde ha ido la pierna dale dale ahí bien buf 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 que salen los trozos volando ahora los brazos dame uno de los otros brazo brazo a que ese brazo no vale claro tiene que ser este de aquí el suyo hostia se le ha caído la cabeza tío vale pues vamos a ponerlo aquí a secar un poquito o si no en este este va a ser el de las cabezas y los rollos a ver ahí buf what the fuck tío es el puto a ver este está malo para comer no creo que ninguno esté bueno para que se estropeado dice no me lo he comido me lo he comido o lo ha tirado me lo he comido pero no me ha sentado muy bien y el torso este me lo puedo llevar se vamos se está volviendo muy loco este juego se está volviendo muy loco venga fríete ahí fríete culito de culito de canibal joder señorita ala a tomar por el culo me han dejado un rollo de los suyos ahí una calaverita en plan como si esto fuera suyo serán hijos de puta si 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 mira 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 esto no estaba aquí tío oye pues what pero de que lo habéis hecho vale pues oye pues me viene bien por la tela eh que me dejen estas mierdas pero están muy cerca estos hijos de puta esto es mío chaval vale lo has cogido tío volvemos a bajar esa vamos a bajar esta señora ahora nos comemos a esta señora también un poco de de pechuga de señora en vez de pollo un poco de pechuguita a ver vamos a comer pechuga de señora venga le podremos cortar uff iba a decir una barbaridad ya no creo creo que solo valen eh miembros no vale la pechuga no se puede comer no le puedes quitar la pechuga les ha entrado un poco de cordura a los desarrolladores a ver señora venga usted pa' acá hostia ya le falta una pierna ah no la tiene ahí metida tío pero es que los miembros le saltan volando chaval va a servir una araña de ahí debajo bueno bueno joder tío esto es una ida de olla eh hostia se le ha caído la cabeza y no las pechugas no se pueden comer se ve que la violencia el gore hostia el pobre pájaro que haces tonto que hostia se ha llevado tío se ve que la violencia está bien pero la que tiene un componente sexual no no va no le gusta no gusta no gusta no gusta a ver podemos comer comer cadáveres y la de dios pero piernas y tal y esto a ver por ahí ay que rico todo que buena pinta hostia vaya uñas vaya putas uñas chaval joder tío esto que bestia tío a ver hoy voy en la cabeza tío vale ya está ya está ya está seguimos con el muro que es nuestra ocupación oh tío he oído un un cabrón de esos que trota uno el león cerdo tío el león cerdo descuartizado he oído lo he escuchado lo he escuchado claramente tío anda por ahí lo he escuchado joder tío no me van a dejar tranquilo haciendo mi muro de mierda es que tío yo creo que creo que he hecho mi base en el peor sitio posible porque hay dos campamentos enormes allí tío vale tenemos más visita no sé dónde está pero lo escucho claramente vale esto que he hecho aquí es una mierda porque no veo el terreno es más empinado y y eso no lo puedo poner ahí a ver tío me cago en la puta no 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 o si no tengo que poner una tengo que poner una repisa o algo así tengo que poner otro mira este mierda fallé mierda tío pero como no le dio en la cabeza eso vale ahí viene ahí viene me cago en la puta es que me caigo tengo que poner un altillo ahí tengo que poner un altillo que sea doble o una escalera o algo otra que ha muerto tío pero hostia lo oigo lo oigo no sé dónde está tío pero oigo al bicho ese claramente dónde está tío a ver es que me lo voy a encontrar de frente y eso es lo que no quiero a ver no sé si ponerme el hacha para defenderme nada de cojones estará tío vale vamos a a seguir quitando peña de esta de aquí mira que uñazas tiene la señora chaval te da una hostia con eso y te deja te raja la garganta tío la puta wolverine de los cojones a ver venga a freír señorita esto lo dejamos aquí y tenemos comidita ya esto aquí va bien pero ahí como que se es como va y cuesta para abajo y no veo bien allí tendremos que hacer otras escaleras o algo así a ver voy a ver aquí bueno voy a coger los huesos primero 5, 6 vale no puedo llevar más no puedo dejar aquí sí todos vale perfecto los las cráneos debería hacerme lámparas o algo así pero bueno joder ya tengo ahí uno agachado allí estaba casi completando el muro y ya vienen a joder pero vamos a es que no quiero gastar la armadura ¿qué? tímido ¿vas a llamar a tus putos amigos? seguramente porque estos son unos traicioneros y son muy duros esos eh vale espero que no traigan a los grandes porque eso es lo que me toca a los cojones que vengan los homúnculos tío bambi no te pinchas ahí bueno que te den tío si tengo piernas para comer para que me voy a comer un bambi ¿quién se puede comer? ¿quién va? ¿quién quiere comerse un bambi si puedes comerte un montón de piernas ricas? vale vamos vamos a ver si acabamos ya esto tengo una gana cuatro piedras para completar el muro esta me falta una y cuatro vale tenemos el muro completo ahí está completadísimo bueno completadísimo no porque falta esa parte de aquí entonces ahora me gustaría hacer rollo tarima flotante así para estar para dormir bien tenemos que tener tarima flotante aquí y esto debería cerrarlo pero de momento no lo voy a hacer vamos a ver si las piernas están ya para comer esto está rico ya o una cabeza ¿se puede comer una cabeza? a ver voy a ver un segundo está para comer fresco desecado está para comer ya comer joder si que alimenta chaval no parece que le haya sentado mal al tipo no ha protestado ni nada bebemos un poquito y este señor ¿qué hago con él? lo voy a quemar porque me está criando moscas aquí me está jodiendo venga al fuego al rico fuego vale mientras se hace si se hace mientras se hace este tío vamos a pensar ¿qué puedo hacer aquí para poder subirme yo? unas escaleras cada poco una tarima flotante ¿qué puedo hacer aquí? a ver déjame ver con la B vale lo hacen bla 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 va aquí bla 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 a ver paredes personalizadas suelo personalizado suelo aquí en tal como tengo esto tan abrupto plataforma personalizada sí es que si no me deja poner la rente es que está muy girado yo creo que esto va a ser una mierda a ver cómo ha quedado la pongo y me acerco ha quedado justo ¿cuánto requiere? siete troncos es que es muy caro esto creo que voy a optar por hacer escaleras como esta cada poco ¿no? de hecho aquí aquí estas escaleras es que esta escalera llega hasta aquí ah vale vale no 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 espérate espérate me voy a poner pero que yo esté más o menos cubierto ¿eh? voy a poner una aquí gírala más tío what the fuck así sí y ahora para 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 así perfecta entonces yo subiría ¿por qué cuántos son? siete troncos ¿cuántos tengo aquí? unos cuatro no va a dar me va a faltar tres pero bueno vamos poniendo esta aquí y me voy a ir en cuanto acabe nos vamos a dormir para que no nos moleste nadie por la noche grabamos y tal y tenemos que hacer varios de estos hoy quiero uno aquí otro quizás aquí vamos a poner el blueprint ya mientras anochece así cada poco tiempo porque me va a dar vale ya están aquí joder tío es que son muy pesados hola amigo ahí 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 vale tendríamos otro aquí ha venido solo una vale pues yo me voy a dormir tío hostia los huesos vale han desaparecido en mi cara un montón eh vale la zeta a dormir y ahora grabamos en el primer otra vez vale siguiente otro hueso y vamos a ver que ha pasado ahí con la tipa esa que tengo curiosidad ahora ha pasado ¿dónde está? señorita bueno no sé tengo que poner las escaleras las he puesto muy arriba esta está mal puesta y esa también he hecho una gilipollez porque no pueden estar tan arriba yo quiero que quede como esta a media altura he hecho una tontería aquí voy a tener que derrumbar esto me cago en mi vida a ver tío un segundo vamos con la B tiene que ir a media altura no puedo hacerlo así es que no sé en qué estaba pensando la verdad tiene que ir algo así y entiendo que además se ocuparán menos eh gastarán menos ¿cuál es el puto problema? ¿ahí? sí vale y esto requiere seis troncos efectivamente y esto voy a tener que romperlo y no me va a dar ni un puto tronco de vuelta porque no devuelven nada ah no, no perdón, perdón perdón que al no estar aún hacemos así uno bueno menos de una piedra hostia yo me voy a poder subir aquí esta mierda ha quedado en el aire no me toques los huevos tío bueno creo que me podré subir igualmente vale vamos a comer a la rica pierna una pierna de desayuno hostia una cabeza aún no estoy aún no estoy acostumbrado tío a ver comer joder lo que alimenta esto chaval vale vale pues talar árboles es lo que toca ahora así que bueno primero vamos a coger a la señorita esta y la vamos a bajar de nuestra trampa ¿dónde coño ha caído la tía? allí sí pues no es una señorita es un señoritongo de estos vale era el pavo aquel que estaba por ahí dando vueltas pupulando vale estaba como igual era un rastreador vamos a voy a dejarlo dentro tirado y que se busque la vida tío vale tenemos visita mientras estoy aquí haciendo el y es este de los pesados que gritan un montón tío a ver amigo ¿qué cojones te pasa? ¿qué os pasa? ¿dónde estás? sois varios tío yo no sé a cuántos he matado en el episodio de hoy pero ¿20? no se acaban los hijoputas y quiero ir a talar si tengo si me están jodiendo allí viene alguien al fondo son ellos yo necesito talar tío necesito ¿cuántos troncos? 11 11 espera voy a marcarlo todo voy a ponerlo todo y así lo marcamos he tirado por millonésima vez aquella porque no me gustaba como quedaba vale algo así tiene que dar a esta altura yo debería tener tiro y luego que llegue tío ¿cuál es el problema? tío ¿por qué? ahí vale algo así entonces con estas yo creo que tenemos suficientes de hecho aquellas están muy pegadas pero bueno con esta veré bastante bien yo creo que sí es que aquí hace una curva necesitaremos algo así vale vamos a poner el hacha siempre me puedo defender se cubre muy bien con el hacha y vamos para afuera a talar árboles tío es que hay un millón ahí ya tío a ver ¿venís a jugar o qué queréis? tío porque me estáis tocando los huevos a ver venga a jugar pero no vengas por aquí es que tengo que tener eso puesto ya porque si no a ver desde este lado aquí me puedo poner sí, sí mira, mira a que no quieren venir a jugar tío vamos a traerlos mira aquel me cago en la puta súbete ya tío no hagas tanta filigrana vale uno ya ha probado las trampas pero creo que sobrevivió el hijo puta ¿dónde estáis? allí, allí míralo, míralo quieto, quieto, quieto joder tío míralo en el árbol míralo, míralo, míralo tío, como te caigas de ahí te das un... vamos a ver qué pasa ¡buah! mi de coña, tío está muy lejos la caída será hijo de puta lo voy a bajar de ahí de una hostia la puta monachita esa a ver, ¿dónde coño estás? ¿qué árbol es? ¿este? ¿se ha bajado? ah, viene ahí, viene ahí viene a por mí ya el asqueroso de él ha muerto su colega a ver, tío no, no, no venid por aquí joder tengo que tener esto hecho ya porque es una mierda así súbete, tío súbete negado, por favor la que no quiere subirse vale, ahora, ahora ¡tío! ¡toma! por gritón, joder hijo de puta el Neo ¡tío, dale en la cabeza! coño, son listos, eh se está metiendo donde no les puedo dar me cago en... tío, tío, ¿qué haces? ¿dónde va la flecha? se está quedando bugueada en el puto muro, tío vale, ese ya ha muerto por idiota ay, no, 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 murió toma, la cabeza hostia, que había más, tío ¡fue, jo, jo, jo! qué grande a ver, ¿dónde están mis flechas, tío? vale vale, han muerto un millón, eh y sigue este vivo, tío y ese también ¡pumba! ¡eh! hijo de puta quédate, quédate ahí quédate ahí, que sonrisas quédate toma esa esa no a la... toma la cara ven aquí tú vale aquel yo creo que ya marchó acojonado, eh me dejan hacer ya mis cosas, tío qué locura esto, eh, tío por favor creo que es porque llevo jugando un buen rato y han pasado tres días o así no he reiniciado la partida ni nada me los llevo para adentro, tío deberíamos tener una nevera con ellos aquí uff, la que se está liando aquí esto es un poco insalubre, eh a ver ya paso de más, tíos, eh bajo las trampas y ellos que se queden ahí, tío tengo suficientes palos para esto vale y este aquella también, eh la de la esquina por fin alguien vino no, no, no es la de la esquina esquina vale bueno, pues me voy a ver si puedo talar un poco en paz, tío por ahí vale, esta de la esquina ya la tenemos vamos a... ah, no, no, falta un tronco falta el el que es el central vamos a ver cómo queda primero la pones, tío vale, ya está vale estamos a buena altura me gusta, me gusta, me gusta ha quedado bien, eh ha quedado bien aquí ya va a ser la última porque realmente desde esta veo bastante bien ese lado en cambio me preocupa mucho más este porque es de donde más vienen vale aunque desde esta sí no, no esa es fundamental porque ahí no tengo tiro veis como el el terreno hace para abajo necesito muchas más rampas de este lado vale ¿cuántas faltan? doce doce pero la otra tiene menos vale estos son tres más que no tengo, ¿no? no, solo tengo uno vale pues vamos a coger diez troncos más nueve dos árboles perfecto vamos a coger dos árboles más y ya lo tendríamos vale, pues el final esto ya está ya tenemos what? no puedo subir vale tenemos aquí rampa también uff, esta es un poco me ha quedado un poco bajo además, ¿no? no doy bueno, está justo ahí en el bordecillo no apetece romperla nada la que mejor me quedó fue la primera y esta esta quedó bastante bien también pero esta mirad los escalones ¿qué es esta? cada uno parece pierden los dientes yo que sé de un cocodrilo, tío o de un tiburón hostia ¿qué ha pasado? me cago ¿what? ¿dónde me he metido? ahí un agujero cósmico ¿pero qué cojones? mierda, tío me cago en la puta eso está mal puesto joder esto está mal puesto genial venga, tío pues lo voy a desmontar, eh podremos sobrevivir de momento coge, coge eso ¿no pillas nada? parece que no joder vale vamos a ver si lo hago bien esta vez, tío y las pego bien bien pegado, tío gira un poco espera algo así tiene que estar ahí no, así ahora, ahora ahora, ahora, ahora a ver así y un poquito no sé yo, eh vale ahí ¿cuántos troncos me hacen falta? seis necesitamos comer o sea que tenemos aquí a estos a ver, a ver, a ver a ver vamos a darle caña a esta gente porque esto se está yendo de madre con la podredumbre, tío me están poniendo a los nervios las moscas joder que bestia no me acostumbro a mirar esta carnitería allá están saltando las cabezas maravilloso vale, vale, vale tenemos que poner no me entraña en el inventario tío, tío a ver por favor será por tenderetes de estos por ahí por ahí por ahí joder no cabe nada más dame una pierna de estas para comer tío a ver desecado comer esto esto es rico tío creo que he leído que esto me baja la cordura y tal o nunca viene mal un trozo de carne de gaviota tú eres tú estás completo o como eres no, te faltan las piernas aún venga piernas ahora vale una pierna que bruto chaval es esto madre mía que bestialidad joder ya no me entran chaval voy a tener que invitar a comer a los a los caníbales tío para quitarme un poco de mierda de esta de sus putos amigos es que vienen tantos tío que tiene para comer aquí podría alimentar a todo el planeta yo what the fuck aparte cobran vida tú mira las gaviotas tío vale vamos a freír a estos a estos los freímos venga dale caña ahí tío fría ahí rico 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 torso tú vas a ir con una pierna y tal va a quedar un poco raro igual igual salen menos huesos digo yo deberían salir menos huesos luego me entiendo pienso esta vale guay necesitamos hacerme la otra esa aunque con esta igual puedo sobrevivir vale vamos a voy a talar el otro árbol y me voy a hacer la otra vale vamos a ver como queda esta mierda ahora dos espero que quede perfecto tío porque no me apetece romperlo otra vez y cortar más árboles y luego tengo que poner un murito aquí para cerrar este trocito de ahí eso de ahí porque ahora ya tengo visión eso me lo dejaba para tirarle los molotov a los engendros y venían pero ahora no lo veo necesario ya ahora ya tengo buen campo de visión con las rampillas estas espero que espero que no me la rompan si hacen daño de área a ver tío perfecto ha quedado justo como yo quería vamos a traer el cadáver de esa tía también porque está la trampa what coño que pensé que estaba vivo que le ha pasado a este what que ha pasado tío estaba vivo estaba muerto estaba fingiendo tío estaba fingiendo estaba haciéndose el muerto estaba haciéndose el muerto tío que ha pasado ahí chaval no lo sé no lo sé no lo sé pero ha sido muy raro se estaba haciendo el muerto el pavo el hijo de puta la hostia chaval que sustazo tío buenísimo eso tío vale que pasa no puedo dejar más aquí pues dejamos en el otro vale 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 dejo piedras las piedras en cualquier momento las voy a necesitar mira 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 vamos a loebera y tal aquí guardo los troncos tengo dos troncos fuera vale pues está haciendo de noche me voy a ir a dormir parece que está en calma la cosa tenemos nuestras cuatro rampitas que nos van a dar bastante visibilidad hostia hay un pavo ahí ya tío yo me voy a dormir así así te piras ya o esperas hasta mañana hoy no abrimos tío hoy ya por hoy ya hoy ya estamos ya finiquitados hoy ya cerró el bar venga vamos a grabar aquí día 35 ya perfecto tenemos un hambre del copón y tal pero bueno lo vamos a dejar aquí vale ha estado guay ha sido un día guapo hemos conseguido mejorar bastante la base y estoy contento por ello ya lo necesitaba necesitábamos un día ya de de ponernos tranquilamente en la base bueno tranquilamente es un decir porque esto esto es una puta ida de olla no paran de venir no paran de venir caníbales todo el rato todo el rato tengo que estar matándolos quitando es verdad que han venido un montón y yo para petado en mi base si son solo caníbales estoy muy tranquilo porque con las flechas pum 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 entre las flechas y las trampas cada oleada que viene me da tiempo a volver a poner las trampas y ya está lo que pasa que no sé tengo que pensar en una defensa para los los engendros porque en el episodio de hoy estuvo el león cerdo descuartizado estuvo gruñendo por ahí pero no llegó a venir y si hubiera venido me hubiera roto las trampas hubiera sido un coñazo volver a hacer el material con lo cual la idea que tengo es hacer un muro exterior ni que sea que yo pueda ir saltando y que los frene un poco un muro de piedras por supuesto porque las piedras o bueno estoy pensando en hacer un muro de piedras o la típica empalizada esta de madera pero eso no me va a dar visibilidad ninguna y yo no les voy a poder hacer nada aunque podría hacer también el muro de madera este que hay como el que tengo detrás de mi base pero dejándole ventanas todo el rato así si ellos vinieran yo podría ir cara a cara tirándoles molotov y tal hacerlo todo con ventana quizás podría ser interesante incluso doble aunque ellos hacen daño en área pero no sé no sé tengo que pensármelo también tenemos que volver a cuevas y tal tenemos que volver a alguna cueva y explorarla para conseguir el traje de buzo que me habéis dicho que es un objetivo interesante y tengo ganas de verlo seguramente en el próximo episodio nos vayamos a una cueva e intentaremos conseguir algo algo interesante para poder progresar más todavía en lo que es la historia pero bueno por hoy ha estado bien estoy contento y nada más si has llegado hasta aquí y no estás suscrito suscríbete comenta lo que quieras comparte el vídeo y deja un like si te ha gustado y lo dicho nos vemos en el próximo episodio pásatelo bien chao